Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo retro y vamos a hablar en este caso de la saga de la bruja de Blair, The Blair Witch Project. En este vídeo vamos a hacer un repaso a las películas que hay sobre la saga de la bruja de Blair, si existen cómics sobre ella, sobre todo documentales, si existen videojuegos y demás. Todo lo referente a la saga de la bruja de Blair. En este caso no he hablado de la leyenda de la bruja de Blair porque eso ya lo hablo en la cronología que tenemos también en este canal. Así que para no repetir los temas o para no repetir lo mismo que ya he hecho en otros vídeos, pues he decidido dejar de lado la leyenda, aunque sí que se comenta un poquito para poner antecedentes de dónde sale la película, pero no estoy tan centrado en esa leyenda como si estoy en la cronología, ¿vale? Allí os cuento la historia de las películas y aquí os cuento las películas y todo lo que hay en la franquicia, ¿vale? Así que eso, si no veis mucho de la leyenda es por eso. Nada, vamos con este retro de el proyecto de la bruja de Blair. Comenzamos. Hoy vamos a repasar todo lo que compone a la franquicia de Blair Witch. Os recuerdo que tenemos una cronología con toda la historia ordenada, así que después de ver este vídeo podéis perfectamente ir a verla. Aquí lo que vamos a ver son las películas, las series, los videojuegos y los libros, etcétera, que existiesen o que existen de esta saga. Así que venga, lo primero que vamos a comentar es la historia de fondo de la película. Realmente esto es una leyenda falsa fabricada por Sánchez y Mayrick, los guionistas, que se detalla en The Course of the Blair Witch, un falso documental transmitido por el canal de ciencia ficción del 1999 antes del lanzamiento de The Blair Witch Project. Sánchez y Mayrick también mantuvieron un sitio web en Blair Witch.com, que agregó más detalles a la leyenda. Ahora ese sitio es el sitio oficial o la web oficial de la película de 2016. El cuento de ficción describe los asesinatos y desapariciones de algunos de los residentes de Blair, Maryland, el antiguo nombre ficticio de Barkitzville de Maryland también, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Según la leyenda, los residentes siempre culpan de estos sucesos al fantasma de Ellie Kedward, también una persona ficticia, una residente de Blair ejecutada en 1785 por ser descubierta al practicar brujería. El falso documental presenta a la leyenda como si fuera real, con artículos de periódicos fabricados, noticiarios, reportajes de noticias en televisión y entrevistas organizadas en un intento de engañar a los espectadores. Dicho esto, The Blair Witch Project es una película de terror sobrenatural estadounidense del 99, escrita, dirigida y editada por Daniel Mayrick y Eduardo Sánchez. Se basa en la historia supuestamente real de tres estudiantes de cine, Heather Donahue, Michael Williams y Joshua Leonard, que caminaron por Black Hills cerca de Parketsville, Maryland, en el 94 para filmar un documental sobre una leyenda local, conocida como la bruja de Blair. Los tres desaparecen, pero su equipo y metraje es descubierto un año después. El metraje recuperado supuestamente es la película que ve el espectador. Mayrick y Sánchez concibieron una leyenda ficticia de la bruja de Blair en el 93. Desarrollaron un guión de 35 páginas con el diálogo para ser improvisado. Los directores prepararon un anuncio de casting en la revista Backstage. Donahue, Williams y Leonard fueron los elegidos. La película entró en producción en octubre del 97 y la fotografía principal tuvo lugar en Maryland durante ocho días. Se filmaron aproximadamente 20 horas de metraje y se redujeron a 82 minutos. Filmada con un presupuesto original de 35 mil dólares a 60 mil, la película tuvo un costo final de 200 mil dólares a 750 mil después de las ediciones en postproducción. Cuando The Blade Witch Project se estrenó en el Festival de Cine de Sundance a la medianoche del 23 de enero del 99, su campaña de marketing promocional enumeró a los actores como desaparecidos o muertos. Debido a su existosa carrera en Sundance, Artisan Entertainment compró los derechos de distribución de la película por 1,1 millones. La película tuvo un lanzamiento limitado el 14 de julio del 99 antes de expandirse a un lanzamiento más amplio a partir del 30 de julio. Si bien la recepción de la crítica fue mayormente positiva, la recepción de la audiencia se dividió y no es para menos. A mí, por ejemplo, me pareció un timo de película. Muy buen marketing, pero como película, un mojón. A la película se le atribuye mucho el mérito de revivir la técnica de metraje encontrado, que después fue utilizada por películas de terror igualmente exitosas como Paranormal Activity o Cloverfield. Un gran éxito. The Blade Witch Project recaudó casi 250 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos, así como en la película número 37 de terror más rentable. Antonio Cora puso banda sonora a la película. Se cree que Blade Witch Project es la primera película de gran estreno comercializada principalmente por internet debido al gran marketing. La casa donde se rodó el final tuvo que ser demolida, ya que miles de fans acudían en masa a visitar destrozando todo el lugar. Ya sabemos lo que pasa cuando algo es rentable, ¿no? Pues continuemos. Book of Shadows Blade Witch 2 es una película de terror psicológico del 2000 dirigida y coescrita por Joe Berlinger y protagonizada por Jeffrey Donovan, Stephen Barker Turner, Kim Director, Erika Lersen y Tristine Schuyler. La película recibió luz verde de inmediato debido al sorprendente éxito de su predecesora. Estilísticamente diferente a la primera, la trama gira en torno a un grupo de personas fascinadas por la mitología que rodea a la película de The Player Witch Project. Van a Black Hills donde se rodó la película original y experimentan fenómenos sobrenaturales y desmoronamientos psicológicos. Originalmente concebida por Berlinger y el cogeorista Dick Bibi como un thriller psicológico y una meditación sobre la historia colectiva, el libro de las sombras, La Bruja de Albert II, se modificó significativamente en postproducción, lo que Berlinger más tarde afirmaría que comprometió su visión original de la película. Entre los cambios se encuentran una nueva banda sonora, una edición adicional y la integración de secuencias completamente nuevas. La película se estrenó en cines en América del Norte y Reino Unido el 27 de octubre del 2000. Recibió críticas muy negativas por parte de la crítica, pero fue un éxito financiero. Recaudó 47 millones de dólares en todo el mundo contra un presupuesto de 15 millones. Obviamente, la primera le supera muchísimo más, pero en fin, el dinero es el dinero. Carter Burwell realizó la banda sonora para esta entrega. Esa segunda película, aunque recaudó, no fue tan bien como esperaban y además, en crítica le dieron bastantes palos. Pero en fin, como dio bastante dinero, la bruja se escondió durante años en el bosque hasta el año 2016, año de estreno de Blair Witch, película de terror sobrenatural de metraje encontrado dirigida por Adam Wingard, que además compuso la banda sonora. Y fue escrita por Simon Barrett. Es la tercera película de la serie de Blair Witch, pero es una secuela directa de la película del 99 de Blair Witch Project, ya que ignora los eventos de la segunda película del 2000, el libro de las sombras, la bruja de Blair 2, dado los eventos de aquella película. Blair Witch está patronizada por James Allen McCune, Callie Hernandez, Brandon Scott, Corbin Wright, Valerie Currie y Wes Robinson. La película sigue a un grupo de estudiantes universitarios y sus guías locales que se aventuran en Black Hills Forest, en Maryland, para descubrir los misterios que rodean la desaparición previa de Heather Donahue, la hermana de uno de los personajes protagonistas de esta. El desarrollo de la película comenzó en septiembre del 2009, cuando los creadores de la franquicia Daniel Mayrick y Eduardo Sánchez anunciaron su intención de producir una tercera película de Blair Witch. La película se estrenó en la Comic-Con de San Diego el 22 de julio del 2016, y se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 11 de septiembre, antes de ser estrenada en cines en Estados Unidos el 16 de septiembre por Lionsgate. Blair Witch recibió críticas mixtas y los críticos comentaron que era bastante mejor que El Libro de las Sombras, pero criticaron la escritura y los efectos especiales. Si bien la película recaudó 45 millones con un presupuesto de 5, se consideró una decepción en taquilla, dado que la película original había recaudado 250 millones en el 99 con un presupuesto de solo 60 mil dólares. Si nos damos cuenta, esta película recaudó 2 millones menos que El Libro de las Sombras, sin embargo fue bastante más barata. Esta entrega fue un secreto muy bien guardado, ya que la película se rodó bajo el título The Witch, e incluso se llegó a promocionar así. Según el escritor de la película, Barrett, el secreto de la película se hizo para evitar reacciones violentas entre los comentaristas de internet, quienes, según los realizadores, reaccionarían negativamente a la noticia de un reinicio. Pero coño, es que esta película no es un reinicio, qué absurdo. Antes del estreno oficial, Lionsgate llegó a lanzar un avance de la película que incorporaba imágenes reales, sin dejar de mantener el linaje de la película en secreto. La película se conocía todavía públicamente como The Witch, incluso en la Comic Con, antes de su primera proyección. Después de esa primera proyección, durante la cual el público, al menos el que no era imbécil, se dio cuenta de que la película era una secuela, todo el material promocional en el cine se cambió para reflejar el título real de la película, Blair Witch. En cuanto a películas, pues, ya estaría, y menos mal, pero tiene bastante más contenido. Primeramente, Mokumentaris, es decir, falsos documentales para hacer creer a la gente que la historia que se cuenta en las películas es real, y ojo que alguno picó. Tenemos La Maldición de la Bruja de Blair, el que he comentado antes, The Course of the Blair Witch. Es del año 1999, dura 45 minutos y ofrece entrevistas de primera mano con varios colegas ficticios y familiares de Heather Donahue, George Leonard y Michael Williams, incluido su profesor de cine de Montgomery College. Palos y Piedras, la exploración de la leyenda de la Bruja de Blair, también del 99. Este falso documental consiste principalmente en cortes alternativos de muchas de las entrevistas de películas anteriores, pero se puede encontrar material nuevo, incluido una breve conversación del 95 con el padre de Joshua Leonard sobre la desaparición de su hijo. Otro documental, La Masacre de Barkitzville 7, el legado de la Bruja de Blair del año 2000. Y no, no es que hayan seis películas antes, eh. Dentro de este falso documental se teoriza que Kyle Brody, el único superviviente de los asesinatos, puede haber sido involucrado él mismo en ellos. Dentro de este falso documental se menciona que después de que Parr fue ahorcado, Brody creció hasta convertirse en un adulto con problemas que pasó la mayor parte de sus últimos momentos de vida en instituciones mentales antes de suicidarse en el año 71. Este documental dura 40 minutos. El último de los documentales es La Sombra de la Bruja de Blair del año 2000. Este falso documental presenta una mirada objetiva a los eventos del libro de las sombras La Bruja de Blair 2. Dura 45 minutos y examina la turbulenta vida del verdadero Jeff Patterson, entre comillas, y su obsesión con el proyecto de la Bruja de Blair. Dentro del documental, los eventos del libro de las sombras La Bruja de Blair 2 se presentan como una adaptación cinematográfica basada en los asesinatos de Black Hills, que tuvieron lugar poco después de los eventos de la primera película. Este documental presenta a la segunda, el libro de las sombras, como una película dentro de una película. En cuanto a falsos documentales ya estaría, pero existe un documental real. Se trata de The Witch Movie, del 2015. Es un largometraje documental que explora la producción de La Bruja de Blair. Para este documental, el director Rusgón entrevistó al productor de la película original, Greg Hale, y a los directores Eduardo Sánchez y Daniel Mayerich. En septiembre de 1999, Dea Stern compiló The Blair Witch Project, el dossier, continuando con el ángulo de la historia real, entre comillas, de la película. El expediente consistió en informes policiales fabricados, fotografías, entrevistas y artículos de periódicos que presentaban la premisa de la película como un hecho, así como una mayor elaboración de las leyendas de Elik Edward y Rustin Park. En el año 2000, Dea Stern compiló otro dossier de la misma forma, llamado Blair Witch Book of Shadows, lanzado en noviembre de ese año, sobre los eventos de la segunda película. Stern escribió la novela del año 2000, Blair Witch The Secret Confessions of Rustin Park, y en 2004 volvió a visitar la franquicia con la novela Blair Witch Graveyard Shift, con todos los personajes y la trama originales. En mayo del 99, Claire Forbes escribió una adaptación en fotonovela de la primera película, y fue publicada por Photonovel Publications. Además de eso, tenemos a los archivos de la bruja de Blair. Bantam, una subsidiaria de Random, lanzó una serie de 8 libros para adultos titulada The Blair Witch Files del año 2000 al 2001. Los libros se centran en K.D. Merrill, una prima ficticia de Heather Donahue que investiga fenómenos relacionados con la bruja de Blair en un intento de descubrir qué cojones pasó realmente con Heather, Mike y Josh. También tenemos cómics. En agosto de 1999, Oni Press lanzó un cómic que promocionaba la primera película, titulado simplemente The Blair Witch Project. Escrito por Jen Van Meter y dibujado por Bernie Mirloud, Guy Davis y Tommy Lee Edwards. El cómic presentaba tres historias cortas que elaboraban la mitología de la bruja de Blair. A mediados del año 2000, el mismo grupo trabajó en una serie de cuatro números llamada The Blair Witch Chronicles. En octubre del año 2000, coincidiendo con el lanzamiento de Book of Shadows, Image Comics lanzó un one shot llamado Blair Witch Dark Testaments, dibujado por Charlie Adler y escrito por Ian Edginton. En el año 2000 se estrenó una trilogía de videojuegos basada en las películas que amplió enormemente los mitos sugeridos de la primera película. Cada juego desarrollado por un equipo diferente se centró en diferentes aspectos de la mitología de Blair Witch, Rusting Park, Coffin Rock y Ellie Cadeward respectivamente. Vamos a hablar de cada uno de estos juegos de forma individual. Blair Witch Vol. 1 Rusting Park es un survival horror, un videojuego desarrollado por Terminal Reality para Microsoft Windows. La historia tiene lugar en el año 1941 y, con la excepción de la sección de apertura en la sede de Spook House, el juego se desarrolla durante cuatro días. Después de su formación, la científica investigadora Elspec Talk Holiday es enviada a la ciudad de Barkitzville por Spook House, una agencia gubernamental clasificada ficticia encargada de investigar sucesos paranormales. Cuando se le asigna la tarea de investigar la leyenda de la bruja de Blair, se asocia con el extraño, pero decide ir por su cuenta ya que el extraño es escéptico de la existencia de las brujas. Se informa que durante la década de 1940, un ermitaño llamado Rusting Park secuestró a ocho niños de Barkitzville y, aparentemente sin motivo, los asesinó a todos menos a uno en un sótano. El jugador debe guiar a Holiday a través de sus investigaciones para ver si hay algo de verdad en esas afirmaciones de Park de que estaba bajo la influencia de fuerzas de otro mundo cuando cometió esos asesinatos. Después tenemos Blade Witch Vol. 2 La leyenda de Coffin Rock, que es un survival horror desarrollado por Human Head Studios para Microsoft Windows. Sigue la misma estela del capítulo anterior, pero en esta entrega somos testigos de los hechos acaecidos en 1886 en torno a la famosa Roca del Ataúd. El último volumen de esta trilogía es Blade Witch Vol. 3, el cuento de Ellie Kedwar. Es el episodio final de esta trilogía y es una historia original que no se menciona en ninguna de las películas, aunque se menciona brevemente en los dos primeros juegos de esta trilogía. Es básicamente una historia de origen, que cuenta cómo surgió la leyenda de la bruja de Blair ambientada en 1785 en los primeros días del municipio de Blair, más tarde reutilizado, más tarde rebautizado como Barkitzville. El personaje principal de la historia es Jonathan Pry, un ex sacerdote que dejó el clero durante una crisis de fe. Pry ahora es un cazador de brujas y es llamado a Blair para investigar los eventos relacionados con la desaparición de una mujer llamada Ellie Kedwar unas semanas antes. Se lanzó un último juego, titulado Blade Witch, un juego survival horror psicológico desarrollado por el equipo Blobber y basado en la bruja de Blair. Fue publicado por Lionsgate Games para Microsoft Windows, Xbox y Xbox Game Pass el 30 de agosto del 2019. Este juego se desarrolla dos años después de los eventos de la película original de Blair Witch Project, que tiene lugar en el 94, por lo tanto el juego se ubica en el pasado. El oficial de policía, Ellis Lynch, se une a la búsqueda en Black Hill Forest de un niño desaparecido. Más tarde, el juego apareció en PlayStation 4 el 3 de diciembre del 2019 y en Nintendo Switch el 25 de junio de este mismo año 2020. El juego se enfoca en la mecánica de survival horror y el sigilo y se juega desde una perspectiva en primera persona, lo que requiere que el jugador use elementos como una cámara, teléfono móvil, interna o incluso su compañero, el perro Bullet. En el camino, los jugadores encontrarán extrañas muñecas de madera, fotografías y cintas de casete, y también tendremos la tarea de resolver acertijos, al igual que la película integra el subhero del metraje encontrado con el juego y la historia a menudo mediante el uso de cintas de casete. El juego, Blair Witch, recibió críticas mixtas y los críticos elogiaron su atmósfera, gráficos, diseño de sonido y el uso de un perro de compañía, pero criticaron su diseño de juego y la dificultad que percibieron. El proyecto de la bruja de Blair inspiró una serie de películas de parodia como el proyecto de la bruja falsa, el proyecto de la bruja de Tony Blair, ambas del año 2000, y el pulgar de Blair del 2001. Incluso películas pornográficas como el proyecto de la bruja erótica y The Bear Wentz Project. La película también inspiró el especial de televisión de Halloween, The Scooby-Doo Project, que se emitió durante el Scooby-Doo Where Are You, un maratón de Cartoon Network, el 31 de octubre del 99. La película también inspiró una parodia de la serie de comedia de YouTube de Anyone Orange, llamada The Eckler Witch Project, el 2 de octubre del 2015, como un episodio de Shocktober, en el que Orange, Mitched Apple y Grapp Feet interpretan a Heather, Mike y Josh respectivamente. Y no, por supuesto que no me olvido de la mítica escena de Sky Movie. En el futuro se espera una serie y es que en octubre del 2017 el codirector Eduardo Sánchez reveló que él y el resto del equipo creativo de la película están desarrollando una serie de televisión de Blair Witch, aunque aclaró que en última instancia cualquier decisión dependería de Lionsgate, ya que ahora es la que tiene los derechos de la franquicia. En febrero del 2018 se anunció que la serie se lanzará en la nueva subsidiaria del estudio, Estudio L, que se especializa en lanzamientos digitales. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido el retro a La bruja de Blair. ¿Qué os parecen estas películas? ¿Os gustan? ¿No os gusta? ¿Qué os pareció la primera? ¿Qué os pareció la primera, sobre todo, que fue el gran boom, sobre todo en el tema del metraje encontrado? Bueno, podéis dejarlo todo en comentarios. Si habéis jugado a alguno de los juegos podéis comentarlo también. Yo personalmente he jugado al juego, al último, al Blair Witch, y la verdad es que me gustó bastante. La ambientación y tal creo que está bastante conseguida y mola. Nada, dejadme en comentarios todo lo que opinéis sobre la saga y sobre el vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!